Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Como ya sabéis, hace unos días se canceló, se retrasó la temporada que vendría mañana ¿Vale? Mañana día 7 de... ¿De qué coño estamos? ¿Qué es? ¿Junio? Sí, junio. Vale, 7 de junio vendría nueva temporada ¿Qué ocurre? Que bueno, se retrasó. ¿El por qué? Ha habido errores, bla bla bla, muchos errores según dicen Que no han podido ver en estas dos semanas de TS, ¿vale? Justamente lo han visto tres días antes de que fuese la temporada Pero bueno, oye, no pasa nada Igualmente tenemos por aquí la posible fecha de la temporada ¿El por qué? A ver, digo posible porque tampoco es que me fíe 100% de ello ¿Vale? En este caso, tanto ScriptLix, que es una persona que filtra cosas de Rainbow Six Dice que vendría el día 14, ¿vale? Es decir, justamente 7 días más tarde De lo que se planeaba tanto Lungu, ¿vale? Tanto uno como otro lo han dicho De hecho, Lungu se atreve a decir, dice La Season 2 ha sido actualizada y reprogramada para el día 14 a las 13 horas UTC De hecho, el tema de la hora podemos verlo justamente ahora Vamos a poner horario UTC Aquí son actualmente las 5 de la tarde Ahí son unas 2 horas menos, 3, 4, 5 Pues según ellos, ¿vale? Esta temporada vendría a las 1, 2, a las 3 de la tarde del día 14, ¿vale? Según en este caso Lungu De Lungu me puedo llegar a fiar más Pero también es cierto que Lungu dijo que también sería el día 7 a la 1 tal y cual Solo que luego se retrasó, también es cierto que eso podría ser real Solo que luego se retrasó por problemas externos Vale, a mí realmente no me importa, gente, el tema de que... A ver, no me importa No me importa de que me entere... Bueno, lo voy a decir claramente, ¿vale? Me importa un poquito menos Si nosotros nos digan, ¿vale? Retrasamos la temporada y es apenas una semana Vale, perfecto Lo habéis retrasado Vuestros motivos tendréis Que lo hayáis retrasado a 1 o 2 días antes de que fuese... Bueno, ¿vale? No pasa nada Habiendo tenido un par de semanas Bueno, vale A mí lo que me fastidia un poquito es que nos tengamos que enterar por filtraciones En lugar de literalmente por ellos mismos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como estáis viendo por aquí Esta es la cuenta oficial de ellos Y aquí no es absolutamente nada ¿Vale? En plan, que me tengo que enterar De que una temporada llega a tal día O que un evento llega a tal día O que algo llega a tal día A tal hora Que me tengo que enterar Por medios externos en lugar de manera oficial Es un poco... Manolete ¿Vale? Igualmente, lo he dicho Esto vamos a tratarlo como algo Que de momento no se sabe si es así Es decir, vamos a suponer que el día 14 es la temporada Pero... ¿Y si no lo es qué? ¿Vale? Por eso digo, no es algo oficial Lungu sí que es cierto que suele filtrar muchísimas cosas Pero claro, ¿de dónde ha sacado él ese dato que dice que justamente el día 14 A las 3 de la tarde, hora española, hora Z ¿Vale? Como queráis llamarlo Está programada la temporada ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días No sé si fue por Lungu No sé si fue por alguno No recuerdo por qué filtrador fue Dijeron que la Season 2 le iban a cancelar ¿Vale? Bueno, cancelar No, le iban a retrasar Y que iban a lanzar en su lugar la temporada número 3 ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto, a ver Como poder puede ser, perfectamente ¿Vale? No sé muy bien por qué Pero me viene a la cabeza Varias Varios juegos De cositas En el que incluso Ubisoft No lo sé, la verdad En el que Tenían una temporada Lista ¿Vale? Pero la que tenían que lanzar No lo estaba Entonces, ¿qué hicieron? La retrasaron Y metieron la otra en su lugar ¿Eso sería viable? ¿Sería posible? La verdad que sí ¿Sería normal que lo hicieran? No lo sé, la verdad O sea, si ahora mismo tienen un error Tan grave Como para literalmente Tener que suspender esta Season Por tiempo indefinido ¿Vale? O sea, que tenemos un joder Que era en dos días ¿Vale? Que esto lo dijeron El día 4 O sea, tres días antes Dijeron Oye, que se cancela Problemas de usuario ¿Cuál es ese problema? No lo sé La verdad Yo personalmente Me gustaría que fueran bastante Más transparentes en este sentido Porque si no Gente como yo Que le gusta pensar Y pensar mal Siempre Y siempre Joder No, si me hicieron estas mierdas De No, hemos tenido problemas Claro Amigo Yo prefiero que me digas Sincer Me digas Oye, ha habido este problema Me parece ser que Un error que hacía Que tal, tal, tal No lo podemos arreglar También estuve leyendo El vídeo Los comentarios Mejor dicho Estuve leyendo los comentarios Del último vídeo Que subí sobre esto ¿Vale? De una persona Que era desarrolladora Y comentó que A ver Que él era desarrollador De videojuegos ¿Vale? ¡Cállate, silencio! Justamente creo que le di like No sé si lo llegué a fijar La verdad Pero justamente Puso digamos Un poco de la mano En el fuego por ellos ¿Vale? Por Ubisoft Aunque también es cierto Que dijo de tan grave Ese error Mira aquí lo tenemos ¿Vale? Dice Soy desarrollador Cuando el parche llega Al servidor de pruebas Y ya ha pasado A su vez Varios ciclos de pruebas Proceso usual En el ciclo de vida Del desarrollo de software Es que mira Ya solo con esto Dice Cuando el parche Que en este caso Toda actualización Es un parche ¿Vale? Cuando el parche Llega al servidor de pruebas Ya ha pasado Varios ciclos de pruebas Coño Solo tienes que tener en cuenta Que nosotros Antes de que llegara Al servidor de pruebas Ya lo probamos ¿Vale? Ya estuvimos jugando Con todo esto Dice Al llegar al servidor Lo que recibe O esperan recibir Son baterías de pruebas Masivas Donde es el propio usuario Que no tiene viciado El producto Quien empieza a explotarlo Si con todas esas capas Y procesos A tres días vistas Decía Tres días antes De que salga oficialmente Han aplazado la temporada Es porque han detectado Algo importante Que les impide llegar A liberar este parche La cosa es Es tan gordo Que tienes Una solución rápida O por el contrario Se va a demorar Bastante más De lo previsto Porque la corrección Implica otro proceso De pruebas exhaustiva Ver que no se ha roto Nada nuevo Es lo que suele ocurrir siempre ¿No? Que meten un parche Y lo que hacen Es joder otras cosas ¿Vale? ¿El por qué? No lo sé En su momento Tenía su explicación ¿Vale? Porque el motor O lo que estaban utilizando Para hacer el juego Era una puta mierda ¿Vale? Ellos mismos lo dijeron No con esas palabras Obviamente Pero debido a eso Tuvieron que actualizar Todo y cambiarlo ¿Vale? Era bastante complicado De hecho Según comentaron Fue bastante complicado El mismo juego Pasar de una cosa A otra Sin joderlo mucho más Pero bueno Una pena Para mi gusto Sinceramente una pena Que pase todo esto Si nos ponemos a ver esto ¿Vale? Esto de que Vale Si es un error tan gordo Esto implica Que lo van a poder solucionar rápido O si por el contrario Lo van a interrumpir O lo van a retrasar De forma indefinita Si van a hacer Esta segunda opción Si lo van a retrasar De forma indefinida No caería nada mal Esa teoría O esas palabras Que ahora mismo No recuerdo De quien fueron Porque fue de un filtrador Que dijo que la Season 2 Se iba a retrasar Hasta la temporada número 3 Y que sin embargo La temporada número 3 Vendría en la temporada número 2 Es decir Iban a hacer un swap Iban a hacer un cambio ¿Vale? El por qué Según decía Es que no recuerdo El mismo que filtrador era Y te digo Hay muchísimos filtradores O sea que es una locura No recuerdo Pero decir literalmente eso Que iban a hacer un cambio Porque la temporada 3 Ya estaba lista Ya estaba preparada Y esto la verdad Que me parece bastante Viable Por el hecho de que Ya se han filtrado Muchísimas cosas A temporada número 3 ¿Vale? Y si se han filtrado cosas A la temporada número 3 Es porque ya está La temporada número 3 ¿Vale? Ahora bien ¿Creéis que van a hacer eso? Yo personalmente No lo sé La verdad Como tal Me gustaría No una coña Me gustaría bastante ¿El por qué? No lo sé gente Pero sería bastante raro Porque si os dais cuenta Cada Season tiene Digamos sus temáticas Sus cositas Entiendo que la temporada 3 Este lista Pero esta lista Toda temporada número 3 Incluido el Battle Pass Incluido todo esto No lo sé La verdad Como tal Me gustaría Porque así veríamos cosas Totalmente nuevas De esto de decir Oh que guapo Que no sé qué Y eso creería bastante hype Y bastante emoción Por el juego como tal Pero no sé A nivel de creador de contenido Como sería La verdad Porque A ver A mí de manera oficial Ubisoft España No me dice absolutamente nada O sea Por tal cual De hecho Le comenté a una persona De Ubisoft España Oye avísame De cuando salgan las cosas Que ya me avisaban antiguamente Otros Otros Digamos Otras personas que trabajaban Y hacían esa función ¿Vale? Ya me lo decían Pero nada Aquí no nos dice absolutamente nada La verdad Y es un poco putada Porque muchas veces Tengo todos los vídeos listos Y literalmente No puedo subir El contenido de R6 Porque tengo ya todo programado Y no puedo subir Más de tres vídeos al día Porque YouTube es así Y porque en fin Y de hecho Esto se lo expliqué Y digo Oye Digo si puedes Avísame cuando tal Yo obviamente no digo nada Absolutamente nada No voy a filtrar nada No voy a filtrar nada Antes de tiempo Y coño Llevo siete años En los que no he filtrado Absolutamente nada Pese a saber cosas Mucho antes que el resto Y nunca he filtrado nada Pero bueno Gente Que al final eso Que si esto de ser cierto Vendría al día 14 A las 3 de la tarde Hora española Hora Z ¿Vale? Pero bueno De no ser cierto O de no ser cierto No tampoco En plan Que claro Volvemos a lo mismo Pero bueno Vosotros creéis que van a quitar La temporada número 2 Y sin embargo Van a meter la temporada número 3 Que sepáis Que Para aquellos que digan No es que no pueden hacer cambios En la temporada Caramelo Porque ya está marcado En la hoja de ruta Si que pueden De hecho en esta temporada Lo hicieron En la temporada número 3 Teníamos un mapa nuevo Lo cancelaron Y ese mapa de la temporada número 3 Lo tenemos en la cuarta ¿Vale? Según la excusa de ellos Ay Es que hemos visto comentarios Y el mapa es demasiado grande Chicos En serio No me vale esa excusa La verdad Muchas veces pienso Y veo Que no son nada claros Con nosotros La gente De Rainbow Sixage Gente Y esto yo no sé ya Si tiene que ver con Ubisoft ¿Vale? Porque tenéis una cosa en cuenta Ubisoft es la empresa La que va incluida La que va patrocinada Como tal Pero Rainbow Sixage Es una rama De un juego Que tal ¿Vale? En plan Entonces ¿Qué ocurre? Porque no son nada claros En este caso Los desarrolladores ¿Vale? Porque dicen No Es que ha habido un error Y afecta a tal Y bueno Y que se retrasa Hasta cuando se retrasa ¿Sabes? Es decir No pues mínimo Va a ser un par de semanas Para que la gente se entere No que tengamos que enterarnos Literalmente de una fecha De una posible fecha Por filtradores En fin Gente me voy Adiós Madre deus ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Trat Halas